La dos cosas arriba, como orquesta. Se han borrado entre esas cosas, tanta huella de enamorado. Y también, bellas promesas, solo quedan unas hojas secas. Las palmas para el agogo. ¡Eso! ¿Y dónde está mi chica gritona? ¡Chica, es un grito! ¡Por acá están las gritonas! ¡Chica, es un grito! ¡Esa creo que la han peñizcado! ¡Eso! ¿Qué tal energía? ¡Es el eléctrico del rock! Sin querer, yo me he llegado al lugar. Tan recordado, el otoño, con sus tristezas, y un manto de melancolía. ¡Pero alegría, chicas! Se han borrado entre esas cosas, ¡Las palmas arriba! Tantas huellas de enamorado, y también, bellas promesas, solo queda una soja seca. ¡Vamos, bellas promesas! ¡Vamos, bellas promesas! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, bellas promesas! ¡Alegría, porque es el eléctrico del rock! ¡Laray, laray, laray, laray! ¡Laray, laray, laray, laray! ¡Laray, laray, laray! ¡Laray, laray, laray! ¡Muchas gracias! ¡Feliz día, mamá! ¡Te desea tu cooperativa! ¡Jesús, obrero de Comas! ¡Qué bonito! ¡Gracias!